a la mierda del crisol literal tío si no es probable bueno mira sabes que vamos directamente al vídeo en este vídeo os voy a explicar cómo se consigue el catalizador de historia del hombre muerto y vais a ver lo impresionante que es es exageradamente impresionante es como última palabra en versión explorador pero con aún más cadencia de disparo es impresionante hace mi caso no hay suficientes adjetivos para describir lo chetada que está este arma es nuevo meta 100% asegurado pero yo sabes que lo vais a ver me parece que sí o sea es que me llega a cargar a este güey y bueno vais a ver varias bajas impresionantes pero eso al final del vídeo vale ahora vamos a pasar a cómo se consigue cuál es la mejor forma de obtenerlo vale la forma más eficiente de mejorarlo así que vamos allá antes que nada para empezar tenéis que hablar con zavala ya habréis visto un punto vale y tendréis que haber hecho la versión normal de presagio antes de acceder a la maestra supongo que os lo pedirán luego tendréis que ir a hacer la versión maestra de presagio la versión maestra de presagio al menos por ahora es exactamente igual a la anterior salvo que ahora se pueden interactuar con algunos otros escaneables que antes no y también se puede acceder al segundo alijo os subí un vídeo de todos los alijos vale todos los cofres data pads y demás en vídeos anteriores pronto también os mostraré los otros cinco escaneables que se acaban de descubrir al margen de eso también se supone que iban a haber campeones aquí no sé si es un bug vale pero no hemos visto ni un campeón en todo el en toda la actividad vale quizás haya alguna forma de activarlos o en adelante habrá otra versión estamos como bastante seguros de que habrá otra no versión exactamente de la misión sino como otra misión dentro de esta misión ya os hablaré de eso en otro vídeo pero de cualquier modo no ha cambiado nada lo único que cambia es la dificultad de los enemigos que son de 1320 y no es para tanto la verdad vale se puede hacer solo fácilmente vale pronto habréis guías si tenéis que ver eso también pronto habréis guías vale de cómo hacerlo solo en maestro la forma más eficiente vale y bueno hay muchísimos trucos que ya os he comentado y aún más que voy descubriendo así que os irá bastante bien ese vídeo pero sí o sea básicamente tenéis que completar esto una vez lo completéis volvéis con zabala y éste os dará el catalizador aquí está y luego para mejorar este catalizador os pedirá conseguir 800 bajas de enemigos o abrir los cofres los cofres que se encuentran en el glycon como os digo estos se van desbloqueando semana tras semana y además también incluyen historias que os recomiendo ir y estar al tanto de ellos ya os subí vídeo de todas las localizaciones para abrirlos cada semana ahora ya sea porque te da palo conseguirlo abriendo los cofres o porque no hay suficientes disponibles para que lo consigas ahora mismo esta es la segunda mejor forma de obtenerlo vale bueno la primera es obtener los primeros cofres y bueno eventualmente vas a unir aquí porque es el mejor lugar básicamente puedes estar disparando estos lacayos infinitamente vale no paran de aparecer y como veis los matáis de un disparo vale y no paran de aparecer o sea es la forma más fácil de mejorar el catalizador consiguiendo bajas para este y cualquier otro catalizador que os pida bajas de hecho cualquier otro desafío así que sí esta parte por cierto viene después de la zona de los ogros en la mazmorra trono despedazado vale otro modo de hacerlo rápido también es bueno antes estaba susurro leviatán si no tenéis trono despedazado pues supongo que sería yendo a la luna en la parte de altares de altares de las penas en la parte de arriba a la derecha vale donde está el evento de los altares ahí es donde más enemigos aparecen también creo que es otra recomendación si no tenéis este lugar pero si es muy fácil o sea en 10 minutos literal lo conseguís vale 800 bajas aquí y bueno en mi caso también tengo la ventaja que me recarga la munición por cada baja y básicamente no tengo ni que recargar el arma así que mejor lugar imposible ahora prestarle un poquitín de atención al retroceso del arma al retroceso del arma y a cómo se expande la mira al disparar vale y ahora vamos a compararlo con el catalizador que lo puse poco después vale fijaos en esto fijaos en la precisión vale y en cómo la mira cierra muchísimo más vale o sea es muchísimo más pequeña vale muchísimo más precisa es exageradamente precisa ahora de hecho vamos a ir a crisol vale vais a ver cosas impresionantes hacedme caso para empezar un pequeño ejemplo de lo rápido que puede descargarte a un grupo de tres con este arma y bueno esa era la primera vez que la estaba usando vale pero aún así fijaos en la adquisición precisión y impacto vale tres disparos a la cabeza lo matas literal vale muy fácil muy sencillo y ahora vais a verlo a largas distancias quiero decir a más de 70 metros sigue haciendo exactamente lo mismo fijaos eso le estaba diciendo que se tirara para atrás porque ya había comprobado antes que se tiene aún más distancia o sea fijaos uno dos y tres y se puede disparar mucho más rápido sólo estaba disparando lento para que veáis el daño que causa vale que viene a ser el mismo que si está en tu cara vale o sea es como última palabra pero muchísimo más chetado porque el alcance es inmejorable diría yo o sea sí sí más que un francotirador fijaos en esto a esta distancia es difícil acertar por la adquisición de blancos pero fijaos vale o sea ahí estoy disparando pues todo lo más rápido que puedo pero es que si disparas un poquitín más preciso con un poco más de cuidado a la cabeza cien por cien puedes matar vale o sea esto esto o sea en buenas manos o sea esta era la primera vez que lo probaba pero es que cualquier pro con este arma va a liarla muchísimo en crisol o sea fijaos los impactos críticos en la cabeza si son tres impactos críticos aunque sea más de 70 80 metros sigue matando de tres disparos impresionante en fin ahora os voy a dejar con algunas bajas en crisol vale de hecho os voy a dejar con una partida de disputa entera vale de tres o cuatro minutos porque se hizo así de rápida y la gano vale con el arma era mi primera partida de crisol por cierto vale lo único que recortó es el momento en el que me matan o sea veréis como me matan pero recortó la muerte para que no se haga largo y bueno os dejo las muertes pues para que veáis un poco que hay veces que igual quizás no sea tan buena pero no es que es nuevo meta cien por cien ahora veréis en fin guardianes yo os dejo con el resto del gameplay vale espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda atentos para más y de hecho muy atentos al que viene ahora van a ocurrir cosas en el canal en particular fin bendiciones de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós no Los cazadores como tú son un ejemplo para los demás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!